Música Cada cuerda es un mundo Cada bordón es una expresión Cada silencio tiene su sentido Cada ritmo es un mundo por escarbar y por aprender Música El 16 de junio de 1957 La ciudad de Puccio, en Ayacucho Vio nacer a uno de sus hijos predilectos Manuel Prado Alarcón Manuel Chaprado, aquel que transformaría los sonidos de las quebradas El viento y las fiestas de su pueblo En acordes y punteos de guitarra Que llevaría por todo el país y el mundo Desde niño tú estás escuchando música O quizá antes, desde el vientre materno estás escuchando música Y la música natural, la música hecha campanas O los manantiales que van bajando de las punas Las primeras melodías de guitarra que Manuel Chaprado escuchó Fueron las que sus tíos y vecinos tocaban en las serenatas de Puccio Pero su relación con este instrumento Nacería cuando oyó por primera vez al guitarrista guamanguino Arturo Chipi Prado Hasta ellos todavía no había conocido la guitarra solista La guitarra que llora, la guitarra que gime, la guitarra que expresa Eso lo conocí ya con mi maestro Don Arturo Prado A la edad de 12, 13 años Cuando lo descubrí Tocando en algunas cantinitas pueblerinas Tocaba solo para él Y yo me escurrí allí Para escucharlo y conversar con él Acerca de la guitarra Y por qué la guitarra sonaba con tanta expresividad ¿Quién no me enseñó? Dicho sea de paso Nunca una nota ni un acorde Pero es mi maestro de la música Por esos años Manuel Chaprado deja su natal Puccio Y llega a Lima Con su guitarra de palo bajo el brazo Para seguir sus estudios En la capital se encuentra con una realidad hostil Y con un ritmo musical Que conquistaba los nuevos barrios de migrantes andinos La cumbia Es así que junto a su hermano y otros adolescentes Fundan la agrupación Tempestad 5 Y empezamos a hacer covers Música Música tropical Música chicha O cumbia andina Una cosa así Entonces Día y noche Para adaptarnos A la metrópoli Y estudiábamos A los destellos A los diábolos rojos De marido Valencia Y sacábamos Cosas bien difíciles De manzanita La aventura de Tempestad 5 Solo duró dos años Manuelche ingresó A la Universidad La Cantuta Y luego incursiona En las tablas Con el grupo Mesa de Teatro Que dirigía Vidal Luna Música Música Ahí Interpreta diversos papeles En adaptaciones teatrales De los cuentos De José María Arguedas Y cada vez que podía Tocaba la guitarra En alguna obra Música Él era un excelente actor Bueno Se trataba de su tierra Se trataba de su pueblo Se trataba de su lenguaje Se trataba de sus ancestros Entonces cualquiera Estaba encantadísimo Fascinado Digamos De representar Dramáticamente A través de la televisión nacional Esos cuentos Que hablan de su tierra De su gente Luego de que Dejo Mesa de Teatro Decido Ser músico Recuerdo que En alguna oportunidad Dije Aunque me coman los codos Quiero ser artista Y punto En 1981 Llegaría su primera producción Guitarra Indígena Un disco mítico Que marcaría un hito En la música andina Recopilando y transformando Los sonidos del arpa Y el violín indígena Puquiano A la guitarra mestiza Música 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 A mi me impresionó El estilo de tocar la guitarra Manuel Chacro Yo que expresa cabalmente El acento El sentir la estética Del mundo quechua Del mundo andino A diferencia Del gran referente De la guitarra Que es el doctor Hugo García Zárate Manuel Chacro Ha explorado Otros terrenos Y Desarrolla una propuesta De guitarra indígena El acento De su pueblo De Puccio De Lucanas Está presente El hombre De las comunidades De los cuatro bailos Para mi El valor que el tiene Es que rescata La música tradicional Andina Que no olvida Sus raíces Está siempre Con el arpe El violín Y temas Que tienen Mucha trascendencia Eso es Llevar Digamos A la guitarra Traída por los españoles Indigenizarla De tal manera Que le devuelve Ese sonido Prácticamente Oculto Escondido Del Arpa Y el violín Que se ha indigenizado También siendo Instrumentos europeos Tal fue el éxito De guitarra indígena Que hasta el maestro Raúl García Zárate Referente de Manuel Chá Lo alabó Raúl García Tuvo La Enteresa Así Extraordinaria Admirable Es decir Después de haber Escuchado a Manuel Chá Prado Tocando la música La fiesta del agua La danza Las tijeras Nunca más Me atrevo a tocar Esa música Cuando Manuel Se estaba Comenzando Imagínate Que Siendo él Teniendo como Máxima aspiración Tocar con Raúl García Zárate Que el gran maestro Que era su gran referente Diga eso En una entrevista Publicada En el diario Expreso De Lima En 1987 Y 1988 El músico E investigador Javier Echecopar Publicó Tres álbumes De transcripciones De las guitarras De Raúl García Zárate Y Manuel Chá Prado En los 80 Yo trabajé mucho Con Manuel Chá Y con Raúl García Zárate Y sacamos este libro Que incluía Todas estas Recopilaciones De obras Realmente representativas Y se hicieron Con lujo De detalles Y es tan rica La música andina Que ello me llevó A crear una simbología Ampliada Y mejorada Para que la música popular Pueda ser respetada Y tocada De la mejor manera A Manuel Chá Le tocó vivir Y resistir Los años Del conflicto Amado interno Que azotó el país Con su guitarra Como arma Denunciando el dolor Que vivía Su pueblo A través de sus canciones Nos estigmatizaron Todo ayacuchano Era terrorista Todo ayacuchano Era Tenía que ver algo Entonces los artistas Cumplimos un rol importante Aquí en la capital O sea Teníamos que gritar En voz alta Que somos ayacuchanos Somos artistas Ayacuchanos Y que nos preocupa Lo que pasa En nuestro pueblo Y nuestras canciones Por ejemplo Una canción Que es un yarabí Que tengo Digo no Excesos individuales De quienes velan el orden Entonces luchamos Contra una serie De situaciones Psicológicas Tremendamente adversas Manuel Chá Ha sabido combinar Lo tradicional Con lo moderno Reuniendo a un grupo De músicos virtuosos En el proyecto Cavilando Iniciativa Que a finales De la década De 1990 Fusionó rock Y música andina Eso ha tenido Tanto éxito Que llenaba Las plazas Jalaba a la gente Porque era Una mezcla De lo andino Que estaba de moda Con el rock Que estaba En la sangre De los muchachos Entonces Él tuvo La genialidad De crear Una fusión Con canciones Con ritmos Melodías Y mensajes Que afirman Justamente Profundamente La identidad Él no solamente Como te digo Es quien Es ejecutante De la guitarra Sino también Es intérprete Es autor Y compositor También es arreglista Porque hace Algunos arreglos A sus melodías Musicales 50 años Han pasado Desde que el niño Manuel Chaprado Comenzó a hurgar En la guitarra Casi una decena De producciones Discográficas Después El sahra De la guitarra Se ha convertido En una mauta De nuestra música El gran mérito De Manuel Chapo Es eso Haber tomado Los elementos Así De nuestra cultura De nuestra realidad Y haberle Insuflado Un carácter Altamente Artístico La guitarra Es el símbolo Del Del hombre Ayacuchal Estos 50 años Son un constante Hurgar Tratar de llegar A las esencias Musicales De nuestro país Estos 50 años Son también Una preocupación Permanente Por nuestra Cultura musical Y es una preocupación También por sus cultores Y por nuestros pueblos Históricamente A veces Olvidados Abandonados Entonces Es una También Preocupación Permanente Por el devenir De nuestro país Por construir Un país hermoso Para nuestros hijos Y para nuestros nietos Para las nuevas generaciones No olvide que este 9 de diciembre Manuel Chaprado celebrará Sus 50 años De trayectoria artística En el Gran Teatro Nacional ¡Gracias por ver el video!